El doctorado Ingeniero Álvarez, es un placer saludarte y a la vez expresar la situación que se está presentando con las comunidades de Taxi Familiar y la de CUPF, que están funcionando como pirata, ya que no están registradas en el ayuntamiento y que están indobreciendo nuestro funcionamiento a nuestra empresa, la cual estamos legalmente constituidos. Solicitamos que sean expulsados en nuestra área de trabajo. Esperando que en vez de la solicitud sea acogida por ustedes, ustedes piden atentamente las comunidades de Taxi Familiar y la de CUPF. Vamos a la comunidad. En lo que el asunto se regula, de verdad que deben retirarse los Taxi que están funcionando como pirata, y cuando ellos lleguen aquí y se ponen al día con el ayuntamiento, entonces le dan comienzas aquí. ¿Alguien más? ¿Pueden preguntar? Presidente del Consejo y demás elegidores, conmigo presente. Se ha estado dando una situación con los Taxis piratas. Como explica la secretaria, nosotros estamos registrados legalmente en el ONAPI y con los impuestos pagos. Ustedes saben cómo está la situación. Ha venido ahora un número de unidades de Taxis, como Uber, como Taxi Familiar. Ustedes saben que Uber no nos podemos dar cuenta porque no usan la cúpula arriba. Entonces, hay un reguero de Taxi Uber aquí, que nos afectaba mucho la base. Pero además de eso, no les voy a mencionar, no les saben que hay unos cuantos también, que se buscan el moro a través del taxi. Ahora, el área de nosotros exigimos que nos la repete. Ustedes son las autoridades que imponen las leyes aquí en el municipio. Nosotros solicitamos a ustedes que tienen que respetar nuestra área. La ley contempla cierta distancia para ellos estacionarse. E incluso, si pagan sus impuestos aquí, tienen que respetar la distancia de nosotros. Ustedes saben que aquí solamente nosotros estamos registrados con los impuestos pagos. Si ellos pagan sus impuestos, que busquen dónde estacionarse, pero que se nos estacionen en las áreas circundantes donde nosotros estamos. Solicitamos a ustedes, a los hermanos de Dios y de ustedes, para que esto pueda resolverse, porque no hay un inconveniente con gallo. Gracias. Hay alguna pregunta que no la hace. Ustedes saben que están invadiendo sobre el paro. Sí, 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 sí. Incluso, a la baileza, los cubos estacionan. Y ustedes ven que el familiar está aquí. Entonces, usted no puede tener tanto gallo suelto en una misma traba, porque nos vamos a matar. Entonces, solicitad, por favor, por el comienzo de juicio. Aquí la ley son ustedes las que la pica. Nosotros pagamos nuestros impuestos. Ellos aquí no están registrados. Que si nosotros fuéramos otros, forzarlos a que se fueran de aquí. Porque, fíjense, que Uber ha llegado al extremo de que en Puerto Plata no lo aceptan. Por las tantas unidades que invadieron a Puerto Plata. Entonces, nosotros, acuérdense, aquí el señor Ángel Francisco es propietario de esa empresa. Pero también hay que respetarse. Porque él paga sus impuestos. Aquí al ayuntamiento y al Estado. Entonces, Uber, principalmente, tenemos que entrar de aquí y familiar. Nosotros no sabemos dónde se ubique. Pero, por favor, solicitamos a ustedes, que son las autoridades, ponerles la máxima distancia de nosotros. Gracias. Por favor. Por favor. Escúcheme. Para esto, nada más. Nosotros debemos, o las autoridades, para que debes de ubicar, por qué debes de ubicar, quiénes son los que representan a esa, a esos tácticos. Porque a quién lo vamos a dirigir nosotros. Y nosotros no sabemos nada. No sabemos. Sí. Se lo identifican para uno saber. Para que vean al ayuntamiento y entrar a una comisión, no es un acuerdo. Porque hay que darle todo el par a esta línea que está aquí, que está pagando sus impuestos. Y que nosotros, como autoridad, le vamos a garantizarle a ellos, porque ellos están, pues, pagando en este municipio. Corroboramos esa posición. Le damos la palabra para ellos. Si hay muchachos que lo pidió, cuando llegó a ese taxi, yo dije, no, no se pueden montar ahí porque yo no lo veo. Yo no le veo la cúpula. No, eso es un número. Pero cada vez que veo que están llamando desde allá, el otro día yo misma decía, pero esa gente de los taxi me deben para abandonar, porque si eso, pues, son los que andan aquí, haciendo los trabajos. Y no tienen que estar cuidadosos, porque yo no lo veo. Pero esa gente llega rapidísimo también. Porque yo creo que no hay nada en los países que lleguen más rápido los textos. Un saludo, eso es el lugar. Eso es el lugar. de otra es la gente.